Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados yo te nombro. Libertad, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos yo te nombro. Libertad, te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro. Y cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro. Libertad, por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los huevos apagados, yo te nombro. Libertad, te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Libertad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres, que no nombro por temor, yo te nombro. Libertad. Libertad. Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa, como el ayer. que bajo el rocío y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río Tengo vergüenza de mi boca triste de mi voz ruta y mis rodillas rudas Ahora que me miraste y que viniste me encontré pobre y me palpé desnuda Ninguna piedra en el camino hallaste Más desnuda de luz en la alborada que esta mujer a la que levantaste porque oíste su canto la mirada Yo callaré para que no conozcan mi dicha los que pasan por el llano En el fulgor que da mi frente tosca Y en la trebalación que hay en mi mano Es noche y baja la hierba el rocío Mírame largo y habla con ternura Y ya mañana al descender el río Lo que besaste llevará hermosura Y ya mañana al descender el río Parece que estamos perdiendo el asombro Al ver diseminada en corpúsculos nuestra carne Al ver suplantados por adocretos los viejos árboles Se invierte en los órdenes naturales Por supremos desórdenes ornamentales Parece que estamos perdiendo el asombro Acontece que ya nada nos estremece Parece que estamos perdiendo el asombro Al ver cual verdad el engaño de los reveses La complicidad silenciosa de tanta gente Caminamos la ingenuidad de esperar y desesperar Caminamos la ingenuidad de esperar y desesperar Parece que estamos perdiendo el asombro Acontece que ya nada nos estremece Parece que estamos perdiendo el asombro Al ver deportados los hijos del mar Al ver relegados al sol y a los peces Al sol y a los peces Parece que estamos perdiendo el asombro Acontece que ya nada nos estremece Parece que estamos perdiendo el asombro Caminamos la ingenuidad de esperar y desesperar Acontece que ya nada nos estremece Parece Parece به ¿Parece? Trajo esta mañana lindo telegrama un ansioso colibrí me decía que las sabias insectos y ranas anuncian el fin Vi por la ventana ilícitos enjambres cual si fuera un huracán repartían su pancarta con gran algazara por esa verdad un tremor de ardillas, de alerta y vigilia que algo está por suceder luego una palabra oculta que saltó desnuda me hizo comprender Salí como el sol, yo salí a la plaza encendida de gentes colores gritando feliz Corrí hasta el mar y miré Tras los peces venían los náufragos vivos que ayer yo perdí Pájaros inquietos custodiaron fuego durante la oscuridad bajo el arco de sus alas se hizo luz el ansia de querer brillar Errantes perdidos pobres de albedrío condenados a rumbear abandonan el destierro compartiendo el cielo vuelven a volar Música Música Salí como el sol, yo salí Salí como el sol, yo salí a la plaza encendida de gentes colores gritando feliz Corrí hasta el mar y miré Tras los peces venían los náufragos vivos que ayer yo perdí Bailé Bailé con el aire Bailé al abrirse las celdas y ver a mi padre volver lloré Bailé Música Créeme cuando te diga que el amor me espanta Que me derrumbo ante un te quiero dulce Que soy feliz abriendo una trinchera Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde Viajando en una nube de tus horas Cuando te incluya entre mis monumentos Créeme cuando te diga que me voy al viento De una razón que no permite esperar Cuando te diga no soy primavera Sino una tabla sobre un mar violento Créeme si no me ves y no te digo nada Si un día me pierdo y no regreso nunca Créeme que quiero ser machete en plena safra Bala feroz al centro del combate Créeme que mis palomas tienen de arco iris Lo que mis manos de canciones finas Créeme, créeme Créeme, créeme Porque así soy y así no soy de nadie Créeme que quieras Créeme que mis manos de tu amor Estaba el palomo volando en el cielo Estaba el palomo volando en el cielo Vino el cazador, detuvo su vuelo Vino el cazador, detuvo su vuelo Herido de muerte se entregó el palomo Herido de muerte se entregó el palomo Cruel el cazador, disparó en el lomo Cruel el cazador, disparó en el lomo La paloma triste recorrió los cerros La paloma triste recorrió los cerros Buscando al palomo triste desconsuelo Buscando al palomo triste desconsuelo Vienen de las nubes pájaros morenos Vienen de las nubes pájaros morenos Señor cazador, mate mi desvelo Señor cazador, mate mi desvelo Vienen gavilanes, tiucas, picaflores Vienen gavilanes, tiucas, picaflores Todas muy unidas rompen los dolores Todas muy unidas rompen los dolores Todas las palomas van abriendo surcos Todas las palomas van abriendo surcos Y el cazador se muere de susto Y el cazador se muere de susto Se escucha un clamor allá en la floresta Se escucha un clamor allá en la floresta Todas las palomas reclaman respuesta Todas las palomas reclaman respuesta Todas las palomas juntas con el pueblo Todas las palomas juntas con el pueblo Si vive o si muere vayan respondiendo Si vive o si muere vayan respondiendo Quiero a la sombra de un ala Contar este cuento en flor La niña de Guatemala La que se murió de amor Eran de lirio los ramos Y las orlas de reseda Y de jazmín la enterramos En una caja de seda Ella dio al desmemoriado Una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado Ella se murió de amor Y iban cargándole en andas Obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tandas Todo cubierto de flores Ella por volverlo a ver Se fue verlo al mirador Él volvió con su mujer Ella se murió de amor Como de bronce candente El beso de despedida Era su frente, la frente Que más se ha amado en mi vida Centro de tarde en el río La sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Allí al lado de la hada La pusieron en dos bancos Besó su mano afilada Besó sus zapatos blancos Callado al oscurecer Callado al oscurecer Me llamó el enterrador Nunca más he vuelto a ver A la que murió de amor Zapatos de Pekín Y blusa de Taiwán Y blusa de Taiwán Atrás quedó Nompeng Atrás quedó Pyongyang La historia de Seúl Es viejo film de acción Remoto cual canales De Marte está el Mecón Zapatos de Pekín Zapatos de Pekín Y blusa de Taiwán La sangre de Jaipón La sangre de Saigón Anecdotario gris En la televisión Si Hiroshima es Afriche Tornasol Si Nagasaki es Afriche Tornasol Zapatos de Pekín Y blusa de Taiwán Pañuelo de Badrás Y el hambre de Bombay Y mendigos en Cancún Tú sueñas Katmandú Aspirando al incienso Del último gurú Zapatos de Pekín Y blusa de Taiwán Si alguna vez en ti Vivía una inquietud Se hizo el Harakiri Por ocio, por virtud Tu Tokio a transistor Da ritmo a un corazón Que cubres con brillantes Plumajes de Hong Kong Zapatos de Pekín Y blusa de Taiwán Y blusa de Taiwán Atrás quedó Phnom Penh Atrás quedó Phnom Penh Atrás quedó Phnom Penh La historia de Seúl Es viejo film de acción Remoto Remoto cual canales De Marte hasta el Mecón Zapatos de Pekín Y blusa de Taiwán Pregúntale a Lichín Si tu pan y tu paz Te fueron concedidos Te fueron concedidos Para la eternidad Si solo ha sido un sueño La canción oriental Ajeno a tu destino Y a nuestra humanidad Si solo es un mal sueño La canción oriental Tal Etrish Y a nuestra humanidad La, 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 la La, 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 la El día ya se ha puesto La flor que se cerró Escondiéndome callada Su corazón de olor La tarde ya se fue Tus ojos no me miran Y mi paseo triste es una eternidad Yo vengo aquí a cantar la pena de mi dolor Que es una pena tan chiquita que ni puedo entender yo El cielo se cristaliza, la luna parece rondar Mil estrellas distintas que no pretendo distinguir Mi pequeño ser callado en silencio me dejó Los amigos desde lejos me hablan de su amor Yo vengo aquí a cantar la ceguera de mi ser Que es una ceguera tan grande que ni la luz me deja ver Que es una ceguera tan grande que ni la luz me deja ver Ven que te quiero decir a compartir tanto querer Ven que tenemos los dos, mirar, callar, tanto que hacer Y nos iremos los dos recogiendo grillos y piedras de los caminos Para irlos después devolviendo por otros lejanos derroteros Para irlos después devolviendo por otros lejanos derroteros Tú ya te fuiste, tú quizás también te irás Recorriendo esas playas, buscando sin cesar Y de tanto ir hurgando, tu corazón florecerá Si para ti ese día llega, será nuestra felicidad Yo vengo aquí a cantar el volar de las palomas Que vuelan ciegamente para un día anidar Que vuelan ciegamente para un día anidar Nuestras manos enredamos, rezamos sobre un colchón Jugando con nuestras risas y llorando también Y vamos así luchando, a veces sin saber En qué acantilado profundo habremos de descender Yo vengo aquí a cantar, de esto que sabemos todos Sentir que llevamos adentro, como ternura o como dolor Sentir que llevamos adentro, como ternura o como dolor Ven, que te quiero decir, sobre tu hombro he de llorar Ven, que juntos tú y yo nos iremos a ti Cantando los dos silenciosamente Los ojos abiertos, las vertientes nos darán de beber Y quizás así lograremos la paz de un amanecer Y quizás así lograremos la paz de un amanecer Y quizás así lograremos la paz de un amanecer ¡Gracias!